Comenzando la última semana de marzo, esta es la agenda cultural que a todo terreno ha preparado para usted. Lunes 26 de marzo, continuando con el mes de la francofonía, se realizará el lunes de cine francés desde las 19 horas en la Alianza Francesa. También el lunes, la fábrica Escuela de Cine empezará con el curso intensivo de realización de videoclips musicales desde las 19 horas. Martes 27 de marzo, se realizará en la Plaza 14 de septiembre, el evento conmemorando el Día Mundial del Teatro desde las 10 de la mañana, con diversos colectivos teatrales para todo público. Miércoles 28 de marzo, celebrando su cuarto aniversario, se presentará la clave en Dalí Café y Música a partir de las 21 horas. El jueves 29 de marzo, se realizará el tradicional Jueves Santo, donde la comunidad católica acude a distintas iglesias a partir de las 18 horas. Viernes 30 de marzo, una opción diferente para la familia, Toro Toro te invita a pasar una Semana Santa explorando las cavernas y las huellas de dinosaurios más grandes del mundo, con recorridos diferentes junto a su agencia de viajes preferida. Sábado 31, despidiendo el mes de marzo, Dalí Café y Música presenta a Mandíbula, todo esto desde las 10 de la noche. Al otro lado de la ciudad, más temprano, se realizará el The Music Festival y la despedida del carnaval, junto a Piso 21 y Octavia, desde las 13 horas en Feikobol. Tal vez desea pasar un sábado junto al folclore boliviano, el mesón del cantor presenta a Fortaleza desde las 21 a 30 horas. Primer día de abril y domingo en familia, se realizará el Día del peatón y la bicicleta desde las 9 de la mañana, y el parque de la familia presentará el Die Colors of Dancing Waters, con un show de música electrónica desde las 10 de la mañana. Estos son los eventos de la semana que sin duda usted no se puede perder.